Con el alza al gas LP de casi tres pesos, ha generado entre la ciudadanía el malestar por la afectación que les genera para sus bolsillos, por lo que pidieron a las autoridades federales que cesen ese tipo de alzas y cada mes afecta su economía. Mejor que baje, hay gente que de verdad no tiene, afecta de verdad, sí, hay gente que no tiene, está luchando porque por comprar, pues es para hacer su comida, que tengan consideración de veras, porque hay gente, como le vuelvo a repetir, hay gente que no tiene. Asimismo, los trabajadores de dos empresas que surten del gas LP a domicilio, mencionaron que en este primer día en que han cobrado el alza, los ciudadanos han mostrado su malestar. Ya dice que está subiendo cada mes, estaba en 3.20, subió 2.80, casi tres pesos. Sí, se subió. ¿Cuánto fue lo que subió? Un peso con .77 centavos. Sí, así efectivamente, a partir del primero de septiembre, fue una alza que tuvimos, los precios están visibles acá en la camioneta, el de 20 le tenemos de 215.20, el de 30, 322.80, solo porque tenemos de 20 y 30 kilos. O sea, ahorita ellos, como dicen, ya saben, como dicen, de que normalmente siempre sube cada mes, se está subiendo superación de precios, son mínimos, pero si hay unos, como dicen, saben en superación que hay de precios. Con imágenes de Julio May, reportó para Notivisión, Landy Vera.